Vinicius que pelea, Vinicius que conduce y finalmente pese a su resbalón le acaba salvando Ramiro el mano a mano, el pase de Militao ha sido brutal y como después Ramiro resbala y como acaba interceptando el balón, madre mía. Kanky tira Oblak, ya no Oblak saca la mano izquierda ese balón que buscaba la escuadra por el lugar que estaba defendiendo el esloveno y que defendió de lo lindo. La balón al segundo palo, Santimino. Paralón de Jasper Zilesen. Esta era clarísima. No tengo la que decir, el parador de Zilesen. Dentro y el balón que queda vivo. La que acaba de salvar. La que acaba de salvar Unai Simón. Esta Rioja que le puede pegar. ¡Oh, qué paladón! ¡Qué palo de Maximiano! Disparo de Luis Roja esta vez con su pierna buena.